5 noticias de fútbol Número 1 Messi se va a retirar en el New Wales Diversos medios han confirmado que al terminar su contrato con el Inter de Miami volverá a Argentina para el final de su carrera El mismo dijo en entrevista que quiere retirarse en el equipo rosarino Por su parte ya se confirmó que habrá un partido amistoso entre el Inter y el New Wales Número 2 Mourinho va a dirigir en Arabia Saudita Tras el mal arranque que ha tenido con la Roma el técnico portugués no descarta una posible salida del fútbol italiano En entrevista confesó que quiere irse de vacaciones a Arabia Saudita para conocer ya que lo más probable es que la próxima temporada trabaje ahí Número 3 Eden Hazard anunció su retiro Con 32 años de edad el ex capitán de la selección de Bélgica publicó una emotiva carta en sus redes sociales despidiéndose de los aficionados Con este ya son más de 20 los futbolistas que se han retirado en el último año Entre los nombres podemos encontrar a Zlatan, Gareth Bale, Gianluigi Buffon, Carlos Tevez y a Frank Ribery Número 4 Los jugadores del Real Madrid recibieron un BMW como regalo Se repartieron 24 autos de lujo O sea más de 3 millones de euros Y hasta a Carlo Ancelotti le regalaron uno A Vinicius Junior le dieron un deportivo y 4 A Jude Bellingham una XM A Luka Modric una camioneta y X Y a Arda Guller con 18 años le regalaron una XDrive Número 5 Así es como van las principales ligas de Europa En el calcio el Milan va de líder y el máximo anotador es Lautaro Martínez con 10 goles La Bundesliga tiene al Bayern Leverkusen en primer lugar Y Segui Rossi es líder de goleo La Ligue 1 es comandada por el Mónaco Y Kylian Mbappé es el goleador del torneo En España el Real Madrid va en primer lugar Y el Pichichi hasta el momento es para Jude Bellingham Y por último en la Premier League tenemos a los Spurs y a los Gunners compartiendo la cima Erling Haaland es el máximo romperredes Y el Pichichi hasta el momento es para Jude Bellingham